seguimos verdad por acá y miren Vicky no está sudando, sabes lo que yo digo? yo aquí estoy excelente en la IFAI esto es lo que a mí me gusta miren este clima, este climacito no ha llegado ni a los 80 años y ando buscando aborto es que no me puedo parar sola, mira hasta un hueco tengo acá por acá yo me estoy preparando haciendo los cafecitos verdad? un cafecito suavecito para acompañar los plátanos, aquí están los plátanos, miren esta cacerolita nos gusta porque es doble pero nos están dejando tan bonitos los plátanos gente doraditos, aquí rico, no calculamos el hoyo del terreno y están los últimos que están viendo la cacerola miren? y tienen el agua Vickyta ya la tengo calentando así que es, así que es, está dando sonido, la patrona dice que se siente como una empanada miren una empanada envuelta en arena verdad? ahora imaginen los que vienen a hacer cosas prohibidas hasta la playa, que feo va a decir la esmeralda decía no estoy tan de eso por eso que feo caso, imaginen que la arena le rosa a uno verdad? ahora pónganse a pensar cuestiones de arena por allá gente no crepentes verdad? el cuajón del diablo es que yo me lo imagino, yo no se algo me dicen yo no es porque mi mente es tan rara que yo me imagino la situación mi mente es tan rara es que vaya si alguien me dice paso tal cosa? ah le digo yo me imagino la situación verdad? como habrá pasado? cuales habrán sido los hechos? y la anita se enoja conmigo porque le digo y que paso? le digo yo las cosas se les dice que vayas por el salario si, si, si a mi me cuentan un chime cuéntamelo bien como se murió si fue del brinco, del sopapo, de guerra esta algo ola como se descubriu y el too fireside? ay por favor ya no mires si en la noche va pues quitas Soca y la Patrona si toma soca oh no yo le voy a tomar café okey que para una entrevista no me iba a bañar miren la patrón como está oigan me choquean dice no me iba a ir a bañar la playa pero si voy a ir no bañarme pero si a remojarme un poco nosotros por acá verdad yo si me pensaba mojar el chiquitiqui pero ahorita ya es un poquito ya tardecito verdad pero me lo gusta mojar con usted y yo le voy a hacer compañía no le preocupen vicky acordate que estás a dieta vamos a la llora aquí estamos haciendo el cafecito yo le aconsejo que si viene y viene en temporada de invierno trae que es un repelente se trae suficiente agüita para tomar y eso es todo y eso es todo porque miren que yo me siento bien estando aquí ahorita donde estoy es que lo que estamos matilando es el calor no porque si esta bonita la brisa y el mar vamos a ver si sepa donde esta está derritiendo no por ti mailo le vamos a ir sacando la leña o lo dejamos ahí esta bonita esta bonita una de las aventuras cumplidas de cocinar a la orilla de la playa si y de noche si y de noche porque el día no esta fácil la exacción mmm se le quema la camisa ya 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 porque esta cocina esta caliente listo miren misión cumplida los platos no se van sabrosis aquí uno se puede echar arena a esto bueno pues ya terminamos de hacerlo con plátano con una bolsa están bien ricos bien ricos me gustan cuadrones están en el punto justo miren mi hijita nos quedo una mitad de plátano le vamos a dar a terminar le vamos a dar a terminar le vamos a dar a terminar que rico gente me gusta, me gusta, me gusta miren así que van es acompañado con con unos frijoles crema queso dos panes franceses le voy a hacer un trago a su café es así es así mmm no no bueno que la más yo no quiero la bequita y es un montón de comida yo comiéndomela toda si es que no me comí una cajita de plátano ya se me tiene creo que es por mucho aceite pero están buenos Están dulcitos Están bien dulcitos Yo le digo yo a usted Pues están en el punto No muy maduros Y no muy crudos ¿Cómo, Viquita? No muy maduros Y no muy crudos ¿Cómo? O sea, falta de madurez No, mami Es un verde Ah, verde, vaya No maduros, no verdes Ajá Y crudos Yo me quedé así Como, ¿cómo? Crudos, falta de madurez Ya ves por qué Me molesta, Viquita Que tiene un alienígena Yo tiene un alienígena Adentro Allá en su interior Muy al fondo ¿Cómo te llamas tú? Allá, allá, allá Me amo Te amo, dice la mierda Me amas, te amo Bueno, yo voy a dejar mujer, ¿verdad? Y si sos viral, en Facebook ¿No te vienes en Facebook? También, en el Área 51, supuestamente Ajá No, ahí Que venía, ella venía del Área 51 Sí, sí Ajá Sí, en Facebook se hizo viral también Ajá Por las locuras que hablaba Sí Miren, allá tiene una buena fogana Ajá 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 Solo nos falta Irnos a mojar un poquito Chiqui Chiqui Y con eso cerraríamos esta noche tan bonita, ¿verdad? Ajá Sí, pues Esperamos que le guste La patrona se está ocurriendo Sí, que te quería llegar a la noche a una fogata de la playa, dice Al contar cosas de miedo Sí, a mí me gustaría, pero La patrona también tiene que irse, ¿verdad? Y su casa le queda muy lejos Entonces, este... No creo que se pueda Pero sí, estoy bastante contenta que hicimos la misión esta de cocinar de noche De día a día estaba Que hagamos una fogata Que hagamos una fogata Ajá Ajá Porque son cosas que casi no... No hacemos, ¿verdad? Entonces yo dije Nos quedaría bonito el video Nos quedaría el café, pero está rico ¿Vale? Que le dije cuando Viquita dice que quiere poquita comida y se asusta cuando le pone bastante Ajá No, mucha, dice Y cuando viene a ver no tiene nada en el plato Ajá No, gente, es que miren No puedo despreciar menos la comida porque la comida está durada Ajá Puede andar muy llena, Viquita Pero un pan con café no decís no No, porque la comida está durada No, uno puede andar... Y bueno, yo puedo andar bien llena, pero un café nunca me cae mal Ajá Un café de que me lo tomo, me lo tomo Es cuando están llegando a la edad de 30 años que no pueden subir sin el café Ya con la edad de 30 años ya café en la mañana, café en la tarde y café en la noche Yo no llego ni a los 25, yo café en la mañana, café en la tarde Y hoy no puedo usarlo con un papelito, yo quiero dos papeles Buen droga de andar, Viquita ¿Ya ven? Es que tiene un alienígena Ya ven No me equivoco yo cuando le dije eso No, no despierto, no siento que no hay de la energía Ya ven, uno es para el cuerpo del humano y el otro es para el alienígena Sí, pero está rico gente, rico, rico, rico La verdad Yo mira a Viquita de la vida, no está sudando No siento calor No siento calor Dios Deshidratada Deshidratada va ahí la patrona Ya la veo pasando a la señora Laguna a comprar este suero de Electrolick Electrolick La patrona dicen que anda deshidratada, solo es otomanita No, no tomo suero El otro día andaba tomando patrona a una Ah, super raro Pero andaba a Churutaca dicen Que fuerte Que muy tirosa Yo no estaba muy raro Ya se compuso Ya se compuso Es que uno, a ver, uno no toma sueros, son los electrónicos No toma porque específicamente o sean de Churutaca, como dijo Anita Es porque a veces uno se deshidrata haciendo ejercicio, se deshidrata Mentira La patrona nunca va a aceptar que le... Mentira gente, la patrona nunca acepta que le da Churutaca Ya me ha dado en la vida, pero la gente no me ha dado No, no Y cuando fue el tiempo de las papas chorreadas, a veces no No, no, no Ese fue el protesto de usted para Diana, para no apagarnos las papas No, no, usted dijo que andaba mal del estómago Ando Churutaca, y por lo que dijo que andaba Churutaca Y esos días me andaba molestando la gastritis y todo lo... Vaya, imagina esas papas muy malas para su gastritis, demasiado malas No patrona, nosotros no queremos que nos duren A los días, dicen calladas, las miraron comiendo a ellas, donde nos habían invirtido Supuestamente tenían que... No, pero no fue allí No fue allí No Nosotras ese día, por el día del amor y de amistad, nos fuimos a Zampala a comer ahí Ah, bueno ¿Verdad, Mito? Sí, sí, sí Allá estaba Viquita y Ana, dijeron en el... Por no pagar En el brústico, comiendo, papita chorreada Pero no, fue allí... Ahí le dicen este comedor mexicano Chalecito mexicano, le dicen Pero yendo para la barra Ahí está bonito también de ir a comer Ah, de verdad Sí ¿A esta piscina hay? Sí, sí, sí Está buena la comida A mí me gusta la comida que me sirve No, ahí se comió un plato de pechuga a la plancha y un plato de sopa, pues ¿Que a dónde le cupo? A ver De tortilla, la sopa de tortilla no es nada patrón, es una merienda Oigan, a Viquita Oigan, a Viquita Esta Viquita sí come, entonces No, entonces es una merienda Para mí la comida es Un arrocito, frijoles, o pollo, o carnitas, o un pescadito O frijoles y un pescadito Eso, para mí eso es comida, pero... o platanitos Pero las sopitas a mí, que las sopitas a mí no me fuen nada en la panza, no sé por qué Bien, yo una vez como a tortilla, sí me lleno Porque yo no, digamos, me tomo una sopita para el almuerzo A las 4, yo ya tengo necesidad ¿Qué es la necesidad de la Viquita? Necesidad de la Viquita Necesidad de una gran hambre, un gran apetito Ya ven, es que ella tiene dos estómagos El de ella y el del alienígena Ah, por eso es como así Sí, ahora todo tiene sentido Ahora todo tiene sentido No, porque mi peso va a una sola frontera ¿Es cierto, mire patrona? ¿Cuál es algo que le guste? Y nos vemos Nos vemos Nos vemos